En Agroindustrial Paramunga nos preocupamos por la salud de nuestros colaboradores y queremos asegurarnos de que ellos y sus familias se encuentren bien. Por ello, pusimos en marcha el programa Monitoreo Diario de tu Salud, en donde nos comunicamos con nuestros colaboradores a través de una llamada que realiza uno de sus compañeros, ya que los monitores son un grupo de nuestros propios colaboradores con una sobresaliente vocación de servicio. Hoy queremos agradecer a cada uno de los monitores que aceptó este reto. Gracias por su compromiso día a día, por buscar una solución a las consultas que se dieron en el camino, por indagar y llegar nuevamente a nuestros colaboradores para escucharlos y ser un soporte en estos momentos donde la solidaridad y compañerismo marcan la diferencia. Probablemente, hasta hoy, solo conocías su voz. Ahora, conoce el rostro de quien estuvo o continúa siempre pendiente de ti. Hoy, tienes un amigo que a pesar de las circunstancias, estará ahí para darte las más cálidas y claras respuestas a tus dudas y motivación para demostrar que podemos confiar entre nosotros y juntos salir victoriosos ante esta pandemia. Agroindustrial Paramonga Separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.